¡Esperanza de seguir! La canción se llama Bluntz de Chocolaté Disfrutemos y escuchemos un poco Apoyemos lo nuestro Apoyemos el Hip Hop y el Rap Boliviano ¡Vamos a escuchar! Suena, suena interesante Voy a cortar un rato Es como suena Báilalo, nena Suena, ¿no? Ajá Relajador el ritmo, ¿no? Comenzó la party, comenzó el dembow Pero llegué yo y todo se acabó Por mi estilo y el gusto De mover la cabeza y el cuerpo con sabor Por favor, acércate y dímelo Sé que te gusta mi estilo Y que andas en pleno vuelo Sé que quieres conmigo, no lo niegues Arminelo, que tú quieres ser más que amigos Así comenzó la noche La banda allá afuera me esperaba en el coche Entre Bluntz de Chocolaté nos pusimos de alcohol Te vamos directo pa' la par y andamos listos pa' el top Me puse el O'Kin Me siento como si tuviera algo de funk Hay canciones en Chile que utilizan este ritmo bien flowing Acércate, mírame, tócame No lo niegues más Báilame, mírame, bésame La tentación es tanta Acércate, mírame, tócame Aparecer una canción A empezar está bien Aunque Si hubiera hecho algunos arreglos sonoros Tal vez hubiera tenido algunos apoyos Flow en la misma canción Para que trate de darle cuerpo, no? Aparte, creo que sale de ritmo Pero Es como suena Si escucha más Bailador Si escuchabas la canción de Arejano La canción Bloom de Chocolaté La canción dura dos minutos, por cierto Pueden escucharla en su canal Que es de Arejano Producciones Ahí dice Producciones Rap Record Escuchamos algo de Arejano de Cochabamba En Rodolfiño Blog Así que Si quieren sugerirle algo a este artista Tal vez vas a escuchar la canción Y si la analizan Van a poderle darle tips Para que vaya mejorando Y para que construya un mejor rap Y tengamos un rap más consistente Saludos No olviden suscribirse En San Bolivia en Facebook Rodolfiño en Instagram Y apoye este canal Que queremos crecer Y hacer más cosas Bien, millones Paz Acá Rodolfiño Bye Camino Muestro Tengo todo Al mirar y respirar El ram inspira Cada día En la noche grita Y ya sabrás Que yo digo Que yo digo Que lo siento Que lo siento En el corazón Tu Iscribete